Hey gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un mega saludo a todos, si es la primera vez que visitas el canal, te invito a que te suscribas de inmediato, le dejo al botón y actives todas las campanitas para que recibas mi contenido semanalmente, hoy les voy a hablar sobre un título que me pareció llamativo, el futuro de los titanes, qué va a pasar con esto que está haciendo Pixonic, actualmente Pixonic les vendió a los usuarios el titán Aumin como meta, ya que es el titán que hace más daño, tiene habilidad de vuelo infinito, entonces te causa un daño si lo equipas con armas, ejemplo las de plasma de 600 metros, tienes alcance y te vuelves de verdad que muy OP, pero el servidor se está llenando de titanes Aumin, entonces qué hace el juego para poder balancear un poco y vender más, porque la idea del juego es vender, te vende un nuevo robot con el poder de un titán que es el halcón, prácticamente va a tener una habilidad que vuela, va a tener un escudo que lo protege y va a tener un arma integrada que dispara un rayo a una distancia de 500 metros, va a ser competitivo, sin dudas el servidor se va a llenar tanto de gavana como de el halcón y de escorpiones, entonces pensando a futuro creo que una buena opción es pensar cómo gastar tu platino, si estás aquí y eres todavía en liga campeón o una liga más baja y estás buscando una guía, te voy a hablar de las ventajas que yo he visto en los titanes, comienzo con el Nodens, tiene una ventaja táctica que es la sanación, ojo con eso, te llamo una ventaja táctica porque si tú lo sabes utilizar coordinando con dos compañeros del escuadrón que saquen sus titanes y tú vas detrás de ellos sanándolos como lo dejo en el clip para que ustedes vean, si tú haces eso, en verdad que este titán se vuelve muy bueno, ya que tú le das fuego de apoyo y aparte vas sanando tu equipo, a la hora de que salga un anti titán a dispararle a tus aliados, tú los estás sanando y pues vas aplacando un poco el efecto del rayo, creo que esa es su ventaja táctica en el campo de batalla y es que te lo recomiendo si te gusta jugar en equipo, ahora si te gusta jugar, ir solo de frente, este titán no creo que tenga ninguna ventaja ya que no cuenta con el suficiente poder para ir de frente, si te consigues con un titán arthur, de verdad que titán arthur te estudia muy fácil, hablando de los titanes que están en la tienda, todavía el nodens no ha salido a la tienda, el aumin es sin duda la meta del juego si lo equipas con armas de plasma de 600 metros vas a tener una buena velocidad, vas a tener buenos puntos de vida y vas a tener la habilidad de vuelo infinito y vas a tener el alcance, esa es actualmente la meta del juego, si tú tienes dinero o le metes dinero al juego y quieres ser competitivo te recomiendo el titán aumin con armas de plasma, va a ser la mejor opción, vas a tener 600 metros, te vas a poder escapar de los mata titanes, vas a poder dispararle a una distancia segura y vas a seguir siendo OP en el juego creo que todavía le queda mucha vida al aumin hasta que saquen a un titán que tenga un escudo o un sistema de defensa, no un escudo físico sino un escudo parecido al leech o parecido al del nodens, hablando del arthur que es el mejor titán costo-beneficio te lo recomiendo porque tiene la ventaja táctica de tener el escudo y aparte de que te proteges de cualquier ataque de plasma también te protege de metralletas también te protege del nuevo anti titán vas a tener la opción táctica de seguir disparando con las armas beta y alfa que están ubicadas en la parte superior como están viendo en el clip puedes cubrirte detrás de un edificio y puedes seguir disparando eso te da una clara ventaja táctica a la hora de luchar en contra de otro titán y a la hora de enfrentarte al mata titanes entonces el arthur va a seguir siendo mi opción es lo que te aconsejo que inviertas tu platino a pensando a futuro creo que el futuro del del juego de aquí a final de año si no sacan otro titán la mejor opción va a seguir siendo el arthur si no tienes tantos recursos para invertir en platino el kit por su parte creo que es la opción más 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 débil del juego no nos lo regalan al principio por algo será entonces cuál es la clara desventaja táctica que tiene el kit no cuenta con ningún tipo de escudo sus armas beta que son las que están disponibles todo el tiempo están ubicadas en la parte inferior lo cual no puedes ubicarte de detrás de un edificio y seguir disparando solamente tienes que activar la habilidad para poder tener resistencia y activar el arma alfa para que pueda disparar detrás de un edificio pero tiene esa clara desventaja creo que en el futuro que apuesta a pixonic es sacar robot que esté en op para poder hacerle fuente a los titanes y aparte equipar a los titanes con módulos que lo vuelvan más op sin duda alguna el módulo de velocidad y el módulo de anti sigilo van a volver mucho más op al aument y van a volver mucho más op al arthur si te gusta esta clase de contenido no puedes dejar tu like me puedes dejar tu comentario que te parece lo que te estoy diciendo sigo apostando porque el mejor titán costo-beneficio es el artur si es competitivo es el auto min si quieres ser demasiado competitivo si quieres gastar dinero en el juego es el auto min es esta opción y si te gusta jugar en equipo y sanar a tus aliados es el nodens el titán kit lo dejaría como el titán de inicio para ir recolectando platino y pues y seguir creciendo y llegar hasta un titán más op como el artur o el auto min nos vemos en un próximo episodio gente espero que le guste esta clase de contenido no se te olvide suscribirte al canal se ha llegado hasta este punto y pues me gustaría leerte en el chat de comentarios para ver cuál es tu opinión cuál consideras tú que va a ser el mejor titán en contra de el mata titanes yo ya hice unas pruebas si no has visto los vídeos te lo voy a dejar en en tarjetas para que los veas bye bye gente chau chau Gracias por ver el video.